saludos muy bienvenidos a nuestro canal vive por más tiempo el día de hoy te diremos por qué deberías agregar azúcar a tu champú te encantarán los resultados así que no te pierda este vídeo y sigue mirando hasta el final te gustaría conocer la manera más efectiva que hay para que tu cabello recupere el volumen y la seducidad perdida este es el secreto mejor guardado por todos los estilistas hoy descubrirás por qué deberías agregar azúcar a tu champú aunque pueda parecerte algo raro tiene sentido seguro ignorabas todos estos beneficios del azúcar en el cabello hoy te diremos todo lo que hace el azúcar en el cabello cuando hablamos de productos de bellezas naturales no podemos ignorar a uno de los más populares el azúcar este ingrediente al combinarse con cualquier champú tradicional constituye un gran remedio para el cabello te proporcionará grandes beneficios sin que tenga que gastar grandes cantidades de dinero en productos cosméticos de belleza el cabello es uno de los atributos más importantes en la belleza y la estética femenina por esta razón es que se requiere de tanto cuidado y dedicación si deseas tener un cabello bonito y saludable y con mucho brillo sigue mirando el vídeo hasta el final te vas a enterar de algo sorprendente sabías que agregar azúcar a tu champú puede traerle grandes beneficios a tu melena esta es la razón por la que debes agregar azúcar al champú número 1 es folia el cuero cabelludo elimina células muertas y restos de suciedad o grasa en el cabello 2 estimula el crecimiento del cabello así que si fuiste al salón de belleza y la estilista se le pasó un poco la mano con la tijera tranquila usa este remedio y en menos de lo que crees tu melena recuperar a su largo 3 evita que el cabello se vuelva frágil y se caiga olvídate de que cuando te peinas tu cepillo se queda repleto de cabello nudos of free el azúcar lo mantendrá totalmente bajo control lo suavizará de una manera que podrás desenredarlo fácilmente seguramente a todas las mujeres le gustaría tener un cabello suave brilloso y espectacular pero lamentablemente en realidad son muy pocas las que lo han podido lograr ahora te diremos cuál es la receta y cómo debes prepararlo simplemente debes tomar tu champú de uso normal lo único que debes hacer es agregar 3 cucharadas de azúcar a tu champú y lavar tu cabello cada tercer día aunque suene algo raro hay que admitirlo el cuero cabelludo necesita casi tanto cuidado como cualquier otra área de nuestro cuerpo y eso incluye hasta la necesidad de foliar lo existe una manera de efectuarlo sin tener que usar para estos productos costosos o de dudosa efectividad en menos de un mes de usarlo notarás que el azúcar y el champú es el remedio ideal para un cabello bello y saludable y largo en muy poco tiempo así que no dudes en prepararlo el azúcar y el champú los beneficios son 100% comprobados gracias por ver este vídeo si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarnos